La verdad me asusta, pero me encantó y les cuento que esa sí es la parte rescatable del libro y yo nunca creí leer un libro de eso, ni me imaginaba. ¡Hey, qué mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario. Estoy muy feliz de tener por cuarto año consecutivo de invitada a mi mamá para que nos hable de los libros que leyó este año y cuál fue su favorito, mami. ¿Cómo estás? Bienvenida otra vez al Estante Literario. Estoy muy bien, muy encantada por los saludar a ustedes de nuevo, contarles sobre mis libros, sobre mis lecturas. Fueron todas muy interesantes y bueno, estoy lista. El primero fue El Otoño y el Patriarca de Gabriel García Márquez. No creí que iba a leer este libro, pero recibí una invitación del CLE y me animé a leerlo. Me pareció muy interesante con un club de lectura porque me dio la oportunidad de ver que todos opinamos distintos. Este libro la verdad no me gustó mucho, me pareció complejo porque nunca supe quién lo narraba, pero era una historia cercana a mí por todo esto que viven los países latinoamericanos de autoritarismo de sus gobernantes. Pero es muy gracioso la lectura de él. Me imaginaba a García Márquez muriéndose de la risa, viendo animales despotricados, viendo ese revolquero en ese palacio, toda esa imaginación que él tenía. Pero me encantó y les cuento que esa sí es la parte rescatable del libro, el protagonismo de la mamá. Creo que ella a rato le robaba a él su protagonismo, entonces sí, fue interesante a él lo leer. Tú dijiste, y eso incluso hablamos en un video de que era un libro difícil de leer. ¿Qué tip tú crees que si alguien que decididamente quiera leerlo le podría servir para entenderlo mejor? Bueno, si yo lo hubiera leído solita, seguramente lo hubiera dejado. Pues lo había abandonado, porque no es la literatura que me gusta. Leerlo en el CLE es muy interesante, vuelvo y les digo, porque como son personas de tantas nacionalidades diferentes, cada cual aporta, depende de su visión, entonces enriquece la lectura. Hace que la entendamos más fácil y que no la abandonemos. Así que vienen muy, muy invitadas al CLE. Gracias mami por esa publicidad. Terminaste entonces este y continuaste con otro que también leímos en el CLE, pero tú lo leíste esta vez después de que lo hubiésemos leído en el CLE. Bueno, fue una recomendación de Luis Miguel, que le dije que quería un libro fresco y me voy a secar, te va a gustar, porque es el tipo de literatura que te gusta y se llama El canto de las montañas. Por favor, díselo el nombre. Bueno, ella más o menos vivió en la misma época mía, en los años 70, el inicio de su adolescencia y es la historia de su abuelita, todo lo que a su abuela le tocó sufrir en la guerra del Vietnam. Se destruyó su familia, era una familia que tenía sus haciendas y era apoderada y los despojaron de todo, ella fue perdiendo a su esposo, luego sus hijos que tuvieron que ir a la guerra, pero antes de eso a ella le tocó empezar a repartirlos a todos por lugares diferentes, solamente quedarse con dos de ellos, esos sus hijos nunca lo entendieron porque su mamá tuvo que repartirlos, a ella le dolió en el alma, pero le contaba a su nieta que era la única manera de salvarlos a todos, de salvarse ella y fue una mujer muy valiente que me enseñó de la valentía, de la esperanza, del perdón, de la alegría hasta en las situaciones más difíciles que hay y fue muy bonito leerlo en ese momento porque yo empezaba a ser abuela de dos nietas y aunque están muy pequeñas, yo ya me las imagino a ellas cuando estén grandecitas hablando con su abuela o de la manera que yo les pueda hablar a ellas y enseñarles de la vida que realmente eso fue lo que hizo esta abuela. Y bueno, es un libro muy fresco, muy bonito, muy real y que nos enseña sobre todo el perdón. Recomendado pues, ma. Súper recomendado. Bueno, y después, curiosamente nos quedamos todavía en Asia, esta vez estábamos en Vietnam y pasamos a China con el siguiente libro que leíste. Juan Gabriel Vázquez, que ya lo había leído, un escritor colombiano de Bogotá, ya había leído de él un libro y volver la vista atrás cuando Luis Miguel me contó Lo que tenía que ver con Sergio Cabrera, yo inmediatamente me ilusioné porque conozco mucho de Sergio Cabrera, cineasta, pero a él se lo llevaron muy pequeño para la China. Su papá y su mamá resultaron de ideas revolucionarias, sobre todo porque el papá venía de España. Después de la guerra de España, ya él viene a buscar otros horizontes, llega a Latinoamérica, a Colombia precisamente, pero él sigue con sus necesidades revolucionarias y se va a la China con su esposa y allá pues dejan a los hijitos en un momento solos, empezando su adolescencia, ellos nunca entienden eso, pero también los obligan casi que a pertenecer a una guerrilla, aunque ellos están educados en una China comunista que les enseñó el manejo de las tierras, a repartir bien los productos con todos, como una guerrilla más idealista, llegan a una guerrilla desalmada en Colombia que les deja unas heridas muy profundas, tanto a su hermana como a él. A ellos mismos les toca sufrir en carne propia lo que la guerrilla colombiana hace. Es muy duro el libro, muy duro, hay situaciones muy alienantes, pero también nos muestra la vida de él, la vida personal de él, su paso por el psiquiatra, rupturas matrimoniales, todo lo que vivió con su papá, que es una mezcla como de amor y de odio, pues porque papá lo sometió a cosas muy difíciles. Pero lo más lindo del libro es que él le está contando la historia de su propio hijo, un hijo que tiene 18 años, entonces él empieza en el preciso momento en que se muere su padre a contarle esa historia, y digamos que también era como volver la vista atrás, pensar también qué cosas buenas tuvo su papá en su vida, y también recordar que no todo fue difícil. Hablando de volver la vista atrás, o más bien como de esa revisión también medio terapéutica, el siguiente libro que leíste, yo sé que a mucha gente le va a resonar. Víctor E. Frank. Es el mismo autor de El hombre en busca del sentido, y el libro se llama El hombre en busca del sentido último, entonces a la gente le resonará mucho, creerá que es El hombre en busca del sentido, pero no, no lo es, es el mismo autor, pero es, mami, ¿es una continuación de El hombre en busca del sentido? ¿O consideras que no a la gente que conoce tanto ese libro? Yo digo que no, porque el primer libro habla de la experiencia personal del escritor Víctor E. Frank, en los campos de concentración, habla mucho de su vida, de lo que él siente, de las personas que vivieron con él, toda esa masacre y todas esas situaciones complicadas, y quién logra salir adelante. Este libro ya tiene que ver mucho con una investigación a nivel filosófico, psiquiátrico y espiritual. Él, por su lado, es psiquiatra, dice que él no se mete en la vida espiritual de sus pacientes, pero que se ha logrado descubrir que el paciente que logra salir es el que tiene un fondo espiritual grande que lo ayuda a salir a flote. Se desarrolla como en los años 70, y en ese momento los jóvenes están ya dedicados a la droga, no encuentran sentido a la vida, y para él es muy difícil entender esto, porque él que vive situaciones tan complejas, que creo que esa es como la unión de un libro, del primero y del segundo, no logra entender por qué los jóvenes no se ubican a encontrar un sentido a la vida. Entonces, él lo que enseña es que tenemos que disfrutar las pequeñas cosas, y que aprender de las pequeñas cosas, que es el día a día, es la que le va dando a uno el sentido a la vida. Pero sí es un fondo espiritual grande, no teniendo que ver con ninguna religión, sino con ese ser espiritual que todos llevamos dentro. Ya van cuatro libros, y terminaste, o estás terminando con el quinto libro, un libro muy especial para nosotros. Bueno, desafortunadamente no terminé de leerla a tiempo, pero sí me da para hablar del libro, ya para dejarlo listico con ustedes, se llama La mano que cura, pues sí, súper especial, porque Luis Miguel más o menos tiene la misma edad de Lina María Parro Ochoa, entonces a Lina la conocí cuando era una pequeña, ya como, ella dice no recordarlo mucho, pero ya con sus ideas como de literatura, o de hacer oritas. Lina es una amiga de la familia, es sobrina de una de las mejores amigas de mi mamá, y desde muy chiquitos nos conocemos, y precisamente Lina dirigió una obra de teatro en la que participé yo, y esta es su última novela, La mano que cura. La historia tiene que ver con ese poder que las personas tienen, que no todas las personas lo tienen, que logran curar, que logran sanar, que logran saber que hay cosas malas que suceden, y que hay también espíritus que nos siguen, entonces es un libro que tiene que ver con brujería también, y yo nunca creí leer un libro de eso, ni me imaginaba, pero Lina hace que yo lo lea tan desprevenidamente, tan tranquila, que no me asuste, porque es un tema que a mí la verdad me asusta, pero ella hace que yo lo lea sin asustarme, y tiene que ver mucho con la historia donde se creó su familia, o sea, la mamá y sus hermanos, sus abuelos, que es en el Iconi. Allá su mamá tuvo una profesora, y esa profesora tenía como poderes especiales, y ella lo cuenta en su historia, pero lo más gracioso, que nunca me ha tocado en ningún libro, es que ella usa los mismos nombres de su mamá, de su papá, de su hermana, de sus tías, para relatar la historia, no siendo necesariamente la historia de ellos. Madre, y ves mucho de lo antioqueño también acá, porque yo me acuerdo que en la presentación del libro que estuve, Lina mencionaba como mucho de las, bueno, las tradiciones sientuqueñas, el lenguaje, ¿lo sientes acá? Sí, como los papás educaban a sus hijos en los años 60, más o menos, de pueblos, en este caso sería, digamos que Liconia, luego ya la mamá de Lina, pues, en la historia viene a educarlos en Envigado, entonces es mucho como las calles que se recorren en un pueblo, cómo esos papás educan a sus hijos en un pueblo, cómo son las tradiciones, digamos que este es un libro que nos habla de las generaciones, o de la familia, lo que las familias o los papás transmiten a sus hijos. Madre, cinco libros, hora de la verdad, hora del momento, que todos estábamos esperando, porque yo sí quiero saber, esto no me lo has contado apenas, te lo pregunté para que lo pensaras ahora, ¿cuál de estos libros fue tu favorito del año? Te digo yo como así, en tipo de pregunta, si te obligaran así a leer alguno de estos libros, así casi que como un castigo, ¿cuál sería el menos castigo para ti? El canto de las montañas. Ay, qué lindo. Si yo vuelvo a leer este libro en 20 años, sí logro llegar allá. Claro que sí, más. O en 15 años, digamos que mis nietas tengan 15, o que ya 14, 15, 16 años. Sí, la guayaba, que se llama la niña, tiene como 12, ¿no? Pues empieza como 10, más o menos. Yo creo que más o menos podrían leerlo a los 12, 13 años, ya lo entenderían. Les diría, mira, cuando yo las estaba cuidando a ustedes, cuando yo empecé a ser abuela, cuando yo empecé a sentir que ustedes iban a llenar mi alma y mi corazón, yo leí este libro, y yo quisiera que ustedes lo leyieran. Y que entendieran un poquitico de esas abuelas, de esos sentimientos de abuela. Ese es un libro que... Sofi y Majo, ya saben, en 10 años le dan el libro. Que leería muchísimas veces también, creo que no lo descarto, este como Las Ocho Montañas, que alguna vez son libros con una dinámica muy parecida, que ya Luis Miguel la conoce y por eso me recomienda. Son libros de familia, son libros de pueblos, son libros de historias, son libros de conflictos, de muy psicológicos todos, y esa es una trama que me encanta. De ese, el canto de las montañas, perdón, de las ocho montañas, ah, mira, ambos tienen montañas. El otro de las ocho montañas, este es el canto de las montañas. Las Ocho Montañas es una novela fantástica de Pablo Coñetti, la que ya hablé en el canal, y en la que hablamos creo que en el video de 2020, debió haber sido 2020. Vimos la película. Ah, vimos la película este año. Muy interesante. Buenísima, hermosa. Se la recomiendo, o sea, le recomiendo el libro, que no es el de este año, pero le recomiendo ese libro, y la película que, de las poquitas películas, que se ciñen a un libro. Bueno, mami, muchísimas gracias por venir otra vez aquí al canal a hablar de tus lecturas del año. Es siempre un placer, y además ya es una tradición. Este es el cuarto, y ya la gente lo comienza a pedir. Siempre comentan en los comentarios que le encanta la manera en que tú hablas de los libros. Muy espontánea. Y yo estoy de acuerdo, mami. Tienes visiones de los libros que yo no tengo. Son muy refrescantes, muy hermosas, así que muchas gracias, mami. El próximo año, ¿cuánto usted piensa leer, pues? Espero que sean... ¿Tienes uno ya en mente o no? Espero que sean seis. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien. Los ojos de mi madre. Esperame que mi madre tuvo los ojos verdes. Eso. Sí. Es como el único que me... No sé qué tan bueno será, pero me llama la atención leerlo. Te va a gustar también. Es también sobre el conflicto de un hijo y su madre. Hay otros por ahí en remo. Que mire todo lo que me espera. Está muy desordenada esa biblioteca. Pero me esperan muchos libros. Lo que pasa es que ya vienen las niñas a coger los libros. Los mueven, los desacomodan. Que cojan todo lo que quieran. Y bueno, estamos como incitando a que ellas lean. A ustedes muchas gracias porque siguen mis videos. Los videos de mi hijo. Para mí es muy refrescante la literatura. Me ha aclarado cosas en la vida. Situaciones emocionales sobre todo. Me ha llevado a lugares que desconozco, pero que me los imagino. O sea, que han despertado mi imaginación también. Pero sí, lean, lean mucho. Bueno, madre, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en el próximo video. Feliz 2024. Y hasta entonces, buena lectura. Buena lectura. Chao. Gracias a ustedes. Gracias a mí. Gracias. 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 Gracias.